Hablábamos de estos precios transparentes, ¿no? Precios transparentes. Es así como se lo llama y como se lo presenta a la sociedad. ¿Crees que está bien dicho a precios transparentes? Yo creo que los precios siempre tienen que ser transparentes, una forma de difundirlo y de, como alguna vez hablamos, inclusive en este canal, de precios cuidados, ¿no? Son denominaciones para transmitir de alguna manera una política de Estado. Nosotros creemos que todo lo que sea informar y transparentar precios siempre es bienvenido para el consumidor, para el vecino, para el ciudadano, ¿no? En su calidad de consumidor. Sí, perdóname que te interrumpa porque dijiste precios cuidados y ahí está la pregunta, ¿no? Porque precio cuidado suena a otra cosa. Precio cuidado suena a que si vos no metés mano en el precio, se va a ir por las nubes o por lo menos va a ir más alto. Entonces vos tenés que tomar herramientas para cuidar ese precio. Pero en el caso del precio transparente suena a como ser una especie de sinceramiento. Es así. La verdad que uno no lo tira casualmente al tema de precios cuidados. Creo que hablar de precios cuidados o de precios protegidos o de un posicionamiento del Estado y de la autoridad gubernamental defendiendo al consumidor pareciese más que en la política o en el nombre de precios cuidados existía eso. Inclusive estos días hubo un informe de otra asociación con la cual trabajamos en la cual expresaba la falta de producto y la falta de continuidad de esa política de precios cuidados en los distintos super. Y bueno, creo que eso también marca una tendencia y una realidad a la hora de aplicar políticas vinculadas a la protección de los precios, a la protección del consumidor y del ciudadano. Esto de precios transparentes, ¿cómo va a estar funcionando? ¿El Estado realmente se ha metido o reguló algo pero no se metió en lo que tiene que ver con el precio? No, no se mete con lo que tiene que ver con los precios. En realidad cuando uno va leyendo los que van opinando alrededor del gobierno, hablan de que se interpretaba mal la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito decía, bueno, no podía haber variación de precios cuando era pago único y había alguna duda con el tema de la financiación. Bueno, esta resolución viene a interpretar de alguna manera esta norma, con lo cual también veremos cómo queda porque la ley es más... Exceptuado se la habrá 12. Bueno, exceptuado a la 12 o a la 18 o los planes que... O sea, eso está exceptuado. Eso está exceptuado. Y lo que se busca en definitiva es que haya supuestamente un mayor consumo a través del pago al contado, el pago en una sola cuota, pero también lo que nosotros veíamos es que el consumo se disparaba a partir de la gran cantidad de cuota y las posibilidades que vos tenés. Es decir, la verdad es que... De una financiación subsidiada. Un producto, digamos, hablemos de un consumo en una casa electrodoméstica, una notebook que uno va a comprar que sale de un margen de 10 para arriba. Mira, gente, no todo el mundo tiene 10 mil pesos para ir a comprar una... Muy poca gente lo tiene. Entonces, me parece que... Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cómo tiene que estar? Bueno, tiene que haber un precio al contado. Creo que esto antes estaba. Uno lo veía antes. El 15% de descuento efectivo. Bueno, eso estaba. Entonces, ahora supuestamente tiene que estar más señalizado, tiene que haber... No tiene que... Obviamente no puede aparecer la palabra sin interés cuando ese costo está. Sí. En realidad, de alguna manera, esta normativa viene a clarificar lo que ya se estaba haciendo de alguna manera. Lo que yo no entiendo. 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 Lo que yo no entiendo.